Buenos días, followers. Aquí estamos un lunes más para acompañarnos, para que ustedes se rían con Lili, pasen un rato agradable, divertido. Yo soy Lili. Y, followers, hoy tenemos un vídeo en el que Lili habla con su cerebro. Y la invitan a una entrevista en un programa de radio. Y al final, una nueva sección. Las movidas de Lili. ¡Ah! ¿Qué habrá hecho Lili? ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? El otro día, navegando por Internet, encontré un curso que se denominaba Conecta con tu cerebro. Tenías que inscribirte y pagar en una dirección de correo que era micerebroyyo, arrobaeu.es. Y una vez que te hubieras inscrito, te mandaban el material en tres días hábiles a tu dirección. Inmediatamente pagué, me inscribí y me mandaron un PDF a mi correo electrónico. En el PDF ponía, el profesor está investigando en Miami. No va a poder ayudarla. Arregléselas como pueda. Y si tiene alguna duda, apúntese en el foro mepregunto.com que ya le contestaremos. A mí me dio igual. Yo me pegué tres días hábiles sin comer y sin beber y sin dormir. Los hábiles, porque los no hábiles dormí como un tronco. Y en realidad, cuando llegó el cartero con el paquete, yo estaba detrás de la puerta y esperando para que me lo diera. Firmé, me lo entregó. Y antes de abrir el paquete, followers, tengo que alinear mi espíritu. Como decía el maestro Nandi. Tengo que alinear mi espíritu. ¿Ven? Ya está empezando. Voy allá. Y eso es lo que voy a hacer. Abrir el paquete. Bueno. ¿Hay un espejo? No, me queda dentro del paquete. ¿Será el espejo de la madrastra de Blanca Nieves? Voy a probar. Espejito, espejito. ¿Quién es la más guapa? No digas chorradas, Lili. ¿Tú no querías hablar con tu cerebro? Yo sí, claro. Pues, identifícate. Yo soy Lili. Tengo una edad ya. Así no, por Dios. ¿No sabes qué ahora se hace con un vídeo de verificación, Lili? Ah, pero es que yo creo que si usted ya sabe mi nombre, probablemente ya sepa quién soy, ¿no? No hace falta... ¿Quién manda aquí? Yo, ¿no? Pues, obedece. Vale, vale. Pues, lo que usted diga. Acerca la cara al espejo y parpadea varias veces. Más deprisa, Lili. Y abre los ojos. Y mueve la boca. Más abierta, Lili. Usuario admitido. Amor, qué difícil es esto. Tantos gestos al mismo tiempo. Bienvenida a tu cerebro, Lili. ¿Qué quieres saber? Encantada. ¿Eres mi cerebro de verdad? Pues, claro. Eso decía en el PDF, ¿no? No voy a ser el cerebro del vecino. Tú te has identificado como Lili. Por lo tanto, soy tu cerebro. ¿Qué quieres saber? Pero, qué impaciente y qué exigente es usted, ¿no? Soy tu cerebro, Lili. ¿Qué esperabas? ¿Paciencia? Sí, la verdad que yo nunca he sido muy paciente. ¿Qué quieres saber? Bueno, pues, yo lo que quiero saber es cuántas neuronas me quedan sanas. Sanas, sanas, no sé. Sí, pero sí sé que solo te queda una. ¿Solo me queda una? Eso debe ser una equivocación. Usted se habrá equivocado. La ciencia nunca se equivoca. Y el último recuentro te quedaba una. Bueno, pero la que me queda vivirá bien, estará bien, ¿no? No lo sé. Puedes hablar con ella si quieres. Se llama Dendrita. Te la paso. Oiga, oiga, ¿está usted ahí, mi neurona? Sí, dígame. Hola. Quería saber si está usted bien, si come, si bebe, si está a gusto. Progreso adecuadamente, pero me siento sola. ¿Y las demás? Se murieron de hiperactividad. Es que le dio mucha caña. Yo me salvé porque estaba de vacaciones en la corteza prefrontal con una mitocondria amiga mía. Ah, pues qué suerte tuvo, la verdad. Pues, pero usted vivirá muchos años, ¿no? Pues no, porque tiene usted unos hábitos un poco extravagantes. Bueno, sí, la verdad es que duermo poco. A lo mejor es que usted descansa, no descansa bien. Y claro, usted no descansa lo suficiente. ¿Es eso, Dendrita? Dendrita. Me llamo Dendrita. Ah, bueno, pues, Dendrita, ¿qué puede hacer por usted entonces? Porque yo necesito que usted funcione bien para que me funcione el cerebro y pueda hacer los vídeos del canal. ¿Los vídeos del canal, el canal? ¿Pero usted no puede estarse quietecita? No, no puedo. Así no va aquí arriba. Es que usted no tiene remedio, ni el Parkinson la para. Ay, sí, ¿verdad, el Parkinson? ¿Y a usted cómo le afecta el Parkinson? Bueno, a veces viene a verme, pero yo le despacho rápido. Tengo mucho carácter. De momento se va con el rabo entre las piernas. Ay, pues menos mal, me quedo más tranquila que usted. Entonces está bien, Dendrita. Dendrita. Me llamo Dendrita. Dendrita, no Dendrita. Bueno, a ver, procuraré cuidarme y estar más tranquila. Pero no puedo reproducirme. Podría mandarme un Dendrita. Ah, un Dendrita. ¿Y cómo se lo mando? Con felicidad. ¿A usted qué le hace feliz, Lili? A mí me hacen feliz mis followers. Mis followers los son suscriptores y las 4.000 horas de visualización. Pues así es como conseguirá que ellos me reproduzcan. Ah, pues no se preocupe. Followers, ya saben, tienen que darle a suscribirse. Tienen que ver el vídeo hasta el final. Tienen que hacer comentarios. Porque, claro, es la forma en la que yo voy a ser feliz. Y ustedes quieren que Dendrita tenga un Dendrito. Porque si no, yo me muero de estupidez. Y entonces, claro, no puedo hacer vídeos del canal. Bueno, pues nada más. Adiós, Dendrita. Adiós, Lili. Ya sabe, cumpla con lo que está prometiendo. Sí, sí, claro. Desconexión, sesión cerrada. Hola, queridos oyentes. Hoy viene a acompañarnos al Café con Floren, una gran amiga mía y de todos ustedes. Porque está triunfando en las redes. Lili, bienvenida. Muchas gracias, Floren. Gracias por esa presentación tan cariñosa. Hola, followers, que me estarán oyendo. En esta sección, el invitado o invitada nos hace como una introducción, un resumen de su biografía. Así que adelante, Lili. Pues yo he tenido a Floren una vida muy divertida, muy inquieta, muy apasionante también. He trabajado siempre en la comedia. He trabajado en la isla, también en el extranjero. No he sido profesional, pero ahora tampoco lo soy. Porque trabajo en las redes, pues por casualidad, porque me ha surgido. Y bueno, me divierto mucho y es prácticamente el resumen de mi vida. Muy bien. Sírvete un buchito de café, Lili. Está bueno, ¿verdad? Está exquisito, Floren. Es de nuestro patrocinador. Un producto de la isla genuino y sabroso. Ah, exquisito. Cuéntanos, Lili. ¿Cómo te sientes al ser el premio Venus a la creadora prometedora de este año? Pues la verdad que siento que es una gran responsabilidad. Aparte de estar muy agradecida y de muy orgullosa también. Pero ellos han puesto en mí, mis compañeros y compañeras, unas expectativas que no sé si yo podré cumplirlas, la verdad. Estamos seguros de que la sobrepasarás, Lili. Pues sí, gracias, Floren. ¿Tienes alguna anécdota que compartir de la entrega del premio? Ah, bueno, ya sé por dónde va, Floren. Bueno, lo que pasó fue que yo estaba en un momento en el excusado y, claro, me llamaron rápidamente. Tuve que salir corriendo y, bueno, creo que ustedes ya saben que tenía, bueno, lo que usamos en el baño, que lo tenía por ahí detrás. Pero, bueno, creo que fue divertido, Floren. Lili, como ya te comenté, hemos hecho un anuncio de tu visita en los días anteriores. Y varios oyentes que se declaran apasionados followers de Lili, nos han hecho llegar muchas preguntas que les gustaría que le contestase. ¿Estás dispuesta? Sí, claro. Yo por mis followers lo que sea, Floren. Pues aquí va la primera. Andrea dice, hola, Lili. Soy una de tus followers desde el principio del canal. ¿Puedes decirme si te maquillas tú o tienes un maquillador profesional? Gracias, te admiro mucho. Ay, Andrea, de verdad, me encanta que me hagas esa pregunta porque yo estoy muy orgullosa. Mira, lo voy a enseñar porque, de verdad, Floren, estoy muy orgullosa de mi maquillaje porque yo he aprendido a maquillarme sola. Porque, claro, yo no tengo, no tenemos tanto presupuesto como para pagar un maquillador. Y, bueno, yo creo que lo hago bien, pero sí, sí, lo hago yo sola, querida Andrea. Un besito. Otro follower anónimo quiere saber por qué te pones turbante. Bueno, pues hoy no es exactamente turbante. Más bien es un adorno. Como pueden ver hoy, pues es un sombrerito lo que llevo puesto. Y, bueno, es un adorno siempre, acorde a mi personalidad, que yo llevo desde hace mucho tiempo. Porque yo en mi casa hago fiestas muy divertidas. Y todos los invitados e invitadas saben que yo siempre llevo tocados. Los tocados de Lili son muy famosos ya. Doy fe de ellos. Lili siempre nos sorprende con un tocado diferente. ¿Puedes describir para nuestros oyentes el que llevas hoy? Pues mira, esto es un sombrerito vintage con rejilla, que era de mi abuela, un gris perla, que era de mi abuela Alma. Que ella se casó con el sombrerito. Bueno, se casó con mi abuelo, pero con el sombrerito puesto. Y ella me lo regaló en vida porque sabía que yo tenía debilidad por los tocados. Paz, descanse, mi abuela. Es precioso y te favorece mucho. Ay, gracias, Florent. Que me gustan tus piropos, coquetuelo. Ahora la última pregunta la escribe Efes y dice, hola Lili, soy un super follower. Probablemente te acuerdes de mí, soy el que te manda los claveles blancos. Como sabes, me dedico a la música y me vas a llevar a tu canal. Y también me gustaría saber qué música escuchas y cuál es tu canción favorita. Bueno, Efes, yo me acuerdo de ti siempre porque cada vez que entro en el, más bien en la habitación que tenemos de camerino, claro que no es gran cosa, pero siempre veo los claveles blancos y digo, ay, qué detalle. Bueno, pues tú ven al canal cuando tú quieras porque ya sabes que tú siempre vas a ser bienvenido en mi canal. Y con respecto a la música, pues mira, yo tus canciones de amor, Efes, me parecen maravillosas y las escucho mucho. Y después también a Luis Miguel, porque yo soy una romántica empedernida. Y después también Efecto Pasillo, porque me dirás tú, con los guapos y los talentosos que son y encima de la isla. Y bueno, después también mi canción preferida es She, 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 que no es sí, sino She, que me han dicho que es ella. En español es ella y creo que es de un Elvis Presley, creo que es de Elvis Presley. ¿Elvis Presley? ¿El Presley de toda la vida? Lily, creo que no, creo que es de Elvis Costello. Pero es que, es que, es que Lily a veces se confunde y yo quería que mis followers me corrigieran, pero como ya lo has hecho tú, Floren, pues nada, ¿sí? De Elvis Costello, entonces. Sí, eso es. Nada más por hoy, proponerte, Lily, que vuelvas en el próximo programa a esta sección de Café con Flores, tan divertida, porque tenemos muchas cuestiones que tus followers quieren saber y no tenemos más tiempo. Ha sido un placer, amiga mía, así que no te digo adiós, sino hasta pronto. Ah, pues estupendo, Floren, yo encantada de venir primero en tu compañía y después para hablar con mis followers. Todo lo que ellos quieran saber, Lily, se abre en canal. Espléndido, eres la nueva colaboradora prometedora del programa, Lily. Yo siempre soy prometedora, Flores. Adiós, besos a todos, hasta la próxima. Hola, followers. En la sección de las movidas de Lily voy a participar en un taller de risoterapia. Y estoy en ello. El profesor acaba de hacer un descanso y ya vuelve. Bueno, seguimos. Vamos, chicas. A ver, empecemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y ahora carcajada. Bien. Bien. Volvamos al comienzo. Sí. Uno. Ja, ja, ja. Dos. Je, je, je. Tres. Je, je, je. Cuatro. Je, je, je. Cinco. Je, je, je. Seis. Je, je, je. Siete. Je, je, je. Ocho. Je, je, je. Nueve. Je, je, je. Y diez. Je, je, je. Y ahora carcajada de nuevo. Ah, ja, 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 ja. Je, je, je. Je, je, je. Muy bien. Ay, que ya me estoy riendo, sigo. Ay, que me gusta. Muy bien, muy bien, chicas. Ay, profe, que me gusta esto. Ay, profe. Y no, profe. Ay, profe. Así. Ay, que me gusta. Ay.